¡Muy buenas chicos! Soy Mian y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el cual nos encontramos en Noob Simulator 2 Yo subí hace ya un tiempo en el canal Noob Simulator en la versión 1 digamos, es el primero que salió Y me acabo de encontrar de casualidad con el 2 y me ha parecido curioso porque han hecho una versión navideña Bueno, la han actualizado a modo navideño ahora que estamos ya en fechas y está bastante interesante Así que nada, os lo traigo por el canal, básicamente tenemos que ir upgradeando a nuestro Noob Conforme ganemos monedas y diamantes y otras mascotas digamos que también nos ayuden Vamos a poder desbloquear a diferentes noobs, o sea la skin cambia, podemos comprar sombreros Que nos van a dar diferentes atributos, un poquito de todo, tiene pinta de estar gracioso Así que me ha parecido la verdad traerlo por el canal Espero que os encante, un like, se agradece muchísimo chicos si lo queréis más por aquí Y nada, comenzamos Aquí tenemos a un personaje que nos da diferentes sombreros Tenemos una tienda de sombreros como veis con oro Vamos a ir desbloqueando diferentes sombreros y nos dan pues eso no, más oro, skill y gemas Yo ahora mismo no puedo comprar ninguno porque tengo, soy un poco pobre Soy un noob, ¿sabes? Noob y además pobre Pero no pasa nada, ¿por qué? Porque estamos felices, mira que cara Eh, no nos hace falta nada a nosotros para ser felices Por aquí hay, em, regalos Imagino que han puesto a modo regalos porque estamos en navidad Pero son, eh, diamantes Que, eh, bueno, cuando los voy cogiendo vais viendo que se me va sumando Abajo a la izquierda Y con esto, pues, nos ayudará, no sé si a mascota No sé si a upgrade el noob en sí Ahora lo veremos Aquí, mmm, la tienda de esta, esto no es nada, ¿no? Una tienda de donuts Ojo, no había entrado, no se puede, ¿no? No había intentado entrar Aquí tenemos a mascota de pago Una la voy a pillar, o sí O a lo mejor, ¿la compro o qué? A ver, vamos a comprarla, que nos ayudará Vamos, dame una Eh, ah, te puede dar variante Vale, no te da una fija Sino que te da como que... Bueno, la compramos Vale, poquito No nos preocupa Ahí está, ojo Bueno, voy a ser un poco torcida, eh También te lo digo eso Vale, chicos, tenemos una nueva mascota Uh, qué bien Eh, nos vamos a la sección de mascotas Slappy Por 2,88, por 2,88 y por 2,4 en gemas Bueno, yo digo diamantes, pero parecen gemas realmente Vale, me lo equipo Poder especial, ninguno Que tienen poderes especiales Mira Y va aquí conmigo Eh, bueno, va a estar un poquito rara, eh La... Creo que está en versión alfa o algo así El juego Pero aún así me ha gustado Oye, esto Eso no sé qué es Un momentito Vamos primero al profesor Para upgradear El profesor no subgradea En nuestro noob, digamos ¿Veis? Con 100 de oro Dice Pa, upgradeado Vale Y ahora recogemos más oro Por cada click que demos, ¿no? Digamos que tú vas dando click Como en todos los simulators, básicamente Y vas, eh, subiendo de nivel Le damos otro ¿Me da hoja? ¿Me deja más? No ¿Tarda más la barra o tarda lo mismo? No, tarda lo mismo, no diría Y consigo, pues, bastante más oro La verdad se agradece muchísimo Y la mascota, digo yo Que me estará ayudando Vamos a por más mascotas Por aquí tiene que haber Efectivamente Vamos a ver si me da Para alguna mascota gratuita A ver Eh, 400 ¡Holo! Son carísimas Ah, vale, no está, ¿no? Esta es básica Esta son 100 ¡Oh! De Navidad Dame una Eh, dame una, gracias Ahí estamos No sé cuántas puedo llevar ¡Uy, mira! Me ha tocado un regalo Eh, está un poco bizco, ¿no? El regalo este O sea, está un poco No sé, a dónde, mira No sé si es mejor o peor No sé muy bien la diferencia Vale, puedo equipar Hasta tres mascotas Lo cual, eh, nos viene muy bien Vale, chicos 700 y pico de oro, eh Esto me gusta ¿Cuánto me cuesta la siguiente zona? Porque aquí, bueno Veis una zona muy pequeñita Pero tenemos más mundos, ¿no? En teoría El mundo de la comida Eh, 50.000 Más skill, dice Pero más skill que skill Yo tengo ¡Oh, mira! Soy silly noob ¿Veis que arriba pone mi rango? No sé a qué skill se refiere A ver esto de los outfits Ah, aquí podemos cambiar Necesito revir Para cambiar la skin Vale, esto no lo sabía yo, eh Bueno, no pasa nada, chicos La comida Bueno, nos vamos a hinchar a comer Eh, bueno, no a comer, no A conseguir de todo Para ir a la zona de comer Y hincharnos 50.000 necesito de oro Bueno, imagino que es de oro, ¿no? ¿Será de oro o de qué? Al momento 1.700 Sí, sí, será de oro Vale, chicos Siguiente rango Ya podemos 250 Otro más Otro más podemos Ya no 100 de oro Hay 100 de oro Aquí está 100 diamantes de estos Vale, hombre Estaría bien Un... De esto de aquí De fuego, eh Voy a coger un huevo de fuego Voy a esperarme un poquito Porque ahora subo más o menos rápido Los diamantes O las quemas Así que Nos vamos a chetar Y me pillo otra mascota Un poquito más decente Ah, ¿esto qué era? Es verdad ¿Esto qué es? Ah, vale Esto es para hacer el revir De acuerdo 500 billones de oro Me dice 500 billones de oro Para hacer un revir Pero esta gente está loca Esta gente está loca O qué le ocurre Diría que ya tengo los diamantes O las gemas necesarias Eh, sí 425 Dame un huevo De estos de fuego Que estos tienen pinta Mira, mira, mira Mira esto Mira qué cara tiene este Es un perro, ¿no? Ese es un perro de fuego Tiene cara de... De típico perro travieso ¿Sabes? Típico perro que le muere del culo al vecino Vale, me ha salido el oso peleón Sí El oso de fuego peleón Vale, dame la mascota, por favor Gracias Floppy Por 27% Y por 31 ¿Por qué me da más? No entiendo Me da más gemas este Eso sí Mmm... Ah, no, no, no Sí, me da más el otro No entiendo muy bien Bueno, es igual Ah, vale Será por el nivel, ¿no? Nivel 31 Y este nivel 18 Ah, tiene diferente nivel Vale, me lo equipo Ahí estamos Y ya tengo el equipo De tres mascotas Todas guapas Voy a por un sombrero nuevo Que se me había olvidado los sombreros Tú, buen señor ¿Qué tal, crack? Mirad, es un sombrero Vale, ¿tengo que comprarlos en orden? ¿O puedo coger uno directamente? O sea, ¿me da la gana puedo comprar este? Sí Sí Lo he comprado, ¿no? A ver, un momento Eh... Hats Uh, qué gu... Mira, más 100 de oro Bueno, bueno, bueno Dámelo esto Ah, puedo llevar dos sombreros Dame otro Antes de coger el segundo sombrero He pensado que mejor farmear un poquito Y ya coger un sombrero Pues que sea un poco más poderoso, ¿no? Me he venido a aumentar los upgrades Y ya he aumentado el máximo El máximo upgrade ha sido de 20.000 de oro Y no me deja más Así que tal vez no me deje más Porque tengo que pasar al siguiente mundo Tal vez para que me de... No lo sé O sea, estoy ahora mismo, eh... Suponiendo No tengo ni idea Pero vamos a farmear un poquito más 43.000 He visto un sombrero bastante pro Eh... El de 100.000 O quiero... O sea, o quiero el pato de 50.000 O las gafas estas de noob De... De pro De... ¿Sabes? De crack ¿Por qué? Porque mira... Tú imagínate esta cara Con el sombrero de barquito de papel Y las gafas estas Lo parte Mira Ya soy popular y todo Mira, me quieren... La gente me quiere Soy popular El noob popular Mira, ya soy famoso Increíble Ah, lo mejor es por el oro A ver, un momento He pasado a rango famoso ahora ¿Por qué? Porque sí, ¿no? 102.000 de oro Eh... Dame el sombrero No, el sombrero No, dame las gafas estas Ma... A ver Más 1.200 de oro 2.500 de skill Y 3 gemas Eh... Vale Dame la gafa, por favor Ahí está Lo siguiente será ya lo más cheto de todo Eh, no me... Ah, vale Que no me las he puesto, claro Obviamente Me las pongo Mira, la gafa de memes Me las... Ahí estamos, eh Mira ¿Veis? ¿Veis como la cosa cambia? Anda que no, chaval Mira qué cara Mira qué cara tengo ahora con las gafas Y el sombrero Anda que... No me diréis que no se me ve feliz Eh, me pondría a bailar si pudiese Pero es que no se dejan No dejan este juego No sé por qué no se puede bailar Pero si no, bailaría Un buen like, chicos Por esta cara Mira Poned a un noob A un Mian Noob en vuestra vida Y seréis felices como yo ¿Veis? Bueno, realmente lo he conseguido bastante rápido Así que nos vamos a ir ya directamente al mundo Si podemos Sí que nos deja Vale, pues lo de skill no sé a qué se refiere Simplemente tener algún rango ¡Oh, hamburguesas! Dámelas todas Mira, y aquí tenemos a Mr. Burger ¡Oh, qué bueno, tío! Y te ponen otra musiquilla Vale, aquí tenemos un booster Como veis en esta zona De por 0,5 Y tenemos por aquí otro mundo más El mundo de la cueva de hielo Vale, necesito 10 millones ¿Tú qué me das? Aquí puedo montar más de rango ¡Uh, más sombreros, eh! Vale, sombreros chitos ¡Uh, qué bueno! Un millón, 10 millones Un plátano La cabeza de pollo Los cuernos de caramelo Me encanta esto Vámonos, chaval Dámelo todo Mira, mira, mira Una sopa aquí Esto no sé qué Es un ramen, ¿no? Esto Eh, ¿no se puede coger? Ah, no se puede Qué lástima Mira, eh Árboles con cucuruchos Y tú Me dejas upgradear 45.000 Upgradeamos Y upgradeamos más Más Me encanta la música Que han puesto en este mundo En serio, es que me da Da un buen rollo, ¿sabes? O sea, es una música Que te alegra la vida Vamos a ir a por mascota Porque creo que ya tengo Que también me interesa Coger una mascota de aquí Vamos a cambiar esto Dame una Mira, la mascota hamburguesa El... El perro de caramelo Que está un poco triste Vale, dame algo Interesante, por favor ¿Qué me das? El perro triste, cómo no Cómo no me va a tocar otra cosa Me tenía que tocar el perro tristón Vámonos Me lleno de hamburguesas Dámelas todas ¡Uy! Que tengo un millón de oro Bueno, bueno A ver Eh, ¿qué puedo hacer con un millón? Un sombrero nuevo Dame un sombrero que este de aquí Del cucurucho este Eh, madre mía Más 10.000 Me lo llevo Gracias Me ha encantado este sombrero Vamos a quitarnos El de papel Creo yo Sí que es el más El más caca De los dos Ahí está Y mi equipo Ahora mejor todavía Mejor que antes incluso Con el cucurucho en la cabeza Y que soy feliz igual Tengo la cara De, vamos La cabeza fresquita Hay que mirar el lado positivo siempre Vale chicos Los 10 millones Hechos Me voy a la cueva de hielo Sí que me deja, eh Me deja, me deja Uh, como a cambiar la música ahora Vale Nos encontramos en la cueva de hielo ¿Y esto me lo puedo llevar? No Eh Hay aquí un señor Uy, un señor un poco raro No tiene una cara Ah, es un golem de nieve A ver Me da nuevo sombrero Madre mía, que caros Claro, es que realmente necesitaría Un sombrero de la otra zona Mejor que el que yo tengo Ah, que no me quita el dinero Acabo de darme cuenta De que cuando pasas de zona No te quita el oro No pensaba que te quitaba el oro O sea, simplemente te pide Que lo tengas en el inventario, ¿no? O sea, que tengas el oro Vale, vale, vale Veinte millones de oro Y con esto me voy a comprar Los cuernos de caramelo Fijaos, veinte millones Que suben un montón Me los compro Y voy a quitarme Eh, me sabe mal Pero tengo que quitarme las gafas Porque sinceramente Es lo que menos me ofrece, digamos Me desequipo las gafas Y me coloco los super cuernos Ahora sí, chaval Ahora sí Ahora sí que Y ahora imagino que no me dejará pasar por el mundo ¿Verdad? Así que me deja ahí O sea, cuando Una vez te deja, ¿no? Digamos ¿Ya te deja siempre? ¿O cómo va esto? ¡Ah, no! O sea, vale Estoy viendo ahora mismo Que te pide el total, ¿no? Vale Acabo de darme cuenta, chicos Que eso me pasa por no mirar aquí Eh, los 10 millones que te pide Son de esta skill de aquí Skill Tengo 112 millones Porque es el total De lo que he ido farmeando Digamos Bueno, pues entonces Muy sobradísimo Es más sencillo de lo que yo pensaba Incluso El bosque encantado Buah, chaval Eso va a estar Hechetísimo Pero Lo dejamos Para otro vídeo Lo dejo por aquí Yo, chicos Espero que os haya encantado Like y comentario Para más Mian Noob Por el canal Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao Chau